Música Ya siéntese señora Ya siéntese No le pegues a mi suegro No le dejaste las nalgas 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 Venga señorita Hazla por mi suegro ¡Pincho cabellera mugrosa! ¡Duro! 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 ¡Ya se está cayendo de borracha! ¡Ya se está cayendo de borracha! Ahí doy otra vez, ahí otra vez Te abran Lupillo Quieren mandar al asilo a tu paya Lupillo Que chulo culo cabrón ¡Nora, Espera! ¡Lora! 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 ¿No? Yo chosen y comodadas ¡Lura, L ofera! ¡Luce! ¡Luce! ¡Nora! ¡Nora! ¡Siéntese, señora! ¡Lupillo! ¡Alsa la mirada, pinche pervertido! ¡Lup Herrera! ¡Lup Herrera! ¡Lup Herrera! ¡Lup Herrera! ¡Lup Herrera! ¡Lup Herrera! ¡Ya se les está quemando! ¡Vamos Lidia! ¡Siéntate Chachita! ¡Pinche árbitro vendido! 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 ¡Duro! 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 ¡Fueron cuerdas! ¡Fueron cuerdas! ¡Fueron cuerdas! ¡Fueron cuerdas!